Pueblo de México. Reciban esta información que espero les sea útil y si es así, considérenla un regalito de Dios. Soy Fausto Martínez, director del blog. Y la revista, ¿Qué pasa a veces? Hijo de Dios y enemigo, pesadilla y azote, de los satánicos luciferinos Illuminatis, de la organización criminal Morena. Este mensaje es para que sepan los intentos de esta secta por hacerse de poder engañando a la sociedad y corrompiendo las instituciones. No es cierto que luchan contra la mafia del poder eso solo lo usan como eslogan de campaña para que cayera México en su engaño. Desde que sacaron la reforma para su modificación la vez pasada los dos magistrados recibieron como soborno para que le echaran ganas. La cantidad de dos millones de pesos cada uno. Dinero que les entregó en cheques personales endosados a sus nombres respectivamente y firmados por el mismo Jaime Bonilla Valdés. Para que le sacaran la reforma de dos a cinco años el tiempo de gestión de la próxima gubernatura. Y ahora que la sacan de nuevo les hubieron un año más para meterles el gol de dos a seis años estos señores no tienen vergüenza. Existen evidencias de las transacciones de los diputados y de los magistrados que deberían ser investigados inclusive los mismos bancos creo están obligados a reportar o hacer algún tipo de alerta o algo porque el flujo del movimiento de recursos de semejante cantidades para prender focos rojos aquí en China. Cuentan con el detalle que se giraron y se cambiaron por efectivo todos en millones de pesos de diferentes cantidades por ejemplo unos por dos millones a otros tres a otros cinco cerrados. Por lo menos se cambiaron en efectivo a mediados del mes pasado de 14 a 15 cheques en Banamex. Del que si contamos con más detalles es del diputado García Alborac a él le dio tres millones de pesos que le dio en un cheque a su nombre. Firmado por Bonilla mismo que cambió por efectivo el mismo día que se lo dio en una sucursal de Banamex y como hizo mucho bulto el dinero se puso muy nervioso por el remordimiento de sus actos que lo hizo presa y para despistar al enemigo los depositó en la cuenta de su mujer en una sucursal de Bancomer. A los días después que no se pudo votar en el Congreso como lo anticipamos lo haría en la pasada publicación Jaime Bonilla le pidió regresar el dinero cosa que el diputado se negó a aceptar. Por lo que Jaime Bonilla molesto le dijo que se quedara con ellos que al cabo él tenía eso y mucho más que no le alcanzaría la vida para gastarlos y que él era un muerto de hambre. Y obviamente no los puede demandar por el dinero por la vía legal porque quedaría expuesta a su corrupción y se incriminaría solo porque se trata de un delito, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Les paso el tip. Para que se haga justicia y no se permita que la ramera de Lucifer siga haciendo lo que le venga en gana solo porque tiene el poder que le otorga el dinero por el cual goza ser multimillonario gracias a que es presta nombres del líder de la secta masónica luciferina además sumayate el ex gobernador de veces y contenta de viva mortera. La cuenta de banco donde les pagaron los cheques al igual que a los diputados del congreso de BCI que por cierto no se votó y tampoco le regresaron el dinero que en total da la fiolera de 100 millones de pesos que sería el total de dinero que les dio a los diputados y diputadas del congreso de Baja California como soborno. Aparte los cuatro que les dio a los magistrados. ¿Cómo la ven? ¿Creen que les vaya a ser útil la información? Sobra decir que les puedo asegurar que la misma es 100% fidedigna. Porque la fuente es una burbuja de bondad. Que a pesar de que AMLO usa la tábala, magia negra, ocultismo y todo tipo de recursos humanos y no humanos. Para hacerme daño desde antes de las elecciones no puede. Lo tengo tan nervioso que dice que soy periodista fifí brujo. Ja ja ja. Claro que no es así. Lo dijo porque les publicó sus verdades y no se explican cómo es esto posible que cuente con la protección del Altísimo y de tan delicada información que los exhibe como lo que realmente son, unos mentirosos corruptos luciferinos. Se la entrego al pueblo de México para que vean todo lo que hace el demonio para hacerse del poder para doblegarlos con el uso de la fuerza a su plan de sometimiento con el nuevo orden mundial. Quizá con esto no se vote por Morena, se proceda y se les aplique la ley a estos luciferinos enemigos de Dios. Les apuesto los 20 pesos que traigo que se les puede fincar responsabilidad penal porque se trata del, Morenagate, B.C. Morena, Jaime Bonilla, AMLO y todos ellos. Pertenecen a la secta de masones que tienen ramificaciones en todo el territorio nacional y el mundo. Son esclavos de los satánicos luciferinos Illuminati. Los que quieren imponer el nuevo orden mundial, Pablo mismo lo dijo. Ese nuevo orden es para someter a un gobierno mundial totalitario, a la raza humana formado por judíos de familias de castas puras ancestrales que durante siglos han adorado a Satanás. Los obligarán a recibir la marca de la bestia, esto se menciona en el Apocalipsis en la Biblia. Para marcarlos como reces porque para los sionistas el pueblo es solo ganado. Quieren someterlos a dejar la fe en Cristo Jesús y que en cambio se sometan a adorar a su infame Dios de este mundo. Que trataran de engañarnos con la aparición del anticristo que es el enemigo eterno. Morena, AMLO, Bonilla y todos ellos forman los ejércitos de Lucifer. Yo soy enemigo de ellos porque soy siervo de Dios. AMLO, Bonilla y todos ellos lo saben. Pues a pesar de sus intentos para asesinarme hasta sus cinco chamanes que había mandado traer desde Veracruz a Baja California con esa misión ya son historia, nunca llegaron. Al igual que sus sicarios. Gracias a Dios. Saben que no les tengo la más mínima consideración de miedo porque ellos solo quieren hacerle daño al pueblo de México, hacerlos caer en el engaño de que son buenas personas que luchan por el pueblo, valiéndose de la necesidad de la gente. Para obtener su voto. Porque son lobos vestidos de ovejas. Les informo esto por el derecho que tiene México a saber la verdad. Esa verdad que ningún medio informativo les dará a conocer porque lo ocultan porque ellos todos reciben dinero. Esto es con el fin de que despierte el pueblo para que salga del engaño. Y conociendo esto es decisión de cada uno de ustedes decidir a quién apoyarán en las próximas elecciones. Quien quiera que sea pero no le den más poder a Morena porque si es así mañana se arrepentirán de su gravísimo error porque después de las elecciones los verán como sus verdugos. Solo lean la historia de la revolución rusa como al llegar al poder asesinaron a millones de su mismo pueblo y su intento de erradicar la religión y la creencia en Cristo Jesús. Recen su Padre nuestro para que Dios nos libre de ellos y analicen esta información y no se vayan a quedar con la mentira diablo que declara para engañarlos dice que es cristiano. Sus declaraciones respecto a ellos son mentira. Dios sabe que no es así. Que Dios me los bendiga y a mí que no me abandone. Muchas gracias por su atención. Les comparto esta verdad. Salmo 91. 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adaga es su verdad. 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 2. 7. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 3. 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 12. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hoyarás al cachorro del león y al dragón. 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 15. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. 16. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén.